Todo empezó en el Valle del Senado Año 2, 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas toncitas dobleteando, sí señor Los Benjamines empezaron a llegar Al tiro con Pacho y no se me rasca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pero se fue Puro caballo 8, 9, 9, 9 Pero se fue Puro caballo Que cambio pa' delante Cuando dos hombres armados Dos bombaron aquel jale No hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Bobacucha estoy sembrando Y las vacas estoy sacando Ya nos vemos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Un accidente que cambió mi vida Perdí a mi hija Aquel 15 día Y aprendí a superarme ese día Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien pilas Con todo este desmadre Por un lado siempre cargo mi puesta Bien armados pa' que se pongan truchas Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezar a nadie Ando al tiro sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimó Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Gracias por ver el video